Buenas tardes, soy el profe David Poma, voy a grabar la clase por el cursillo de ingreso para el eje de anatomía. El tema que vamos a ver es el de planos y ejes de referencia anatómica. Les voy a compartir la pantalla. Les comento algo, siempre que ustedes vayan a abrir los powerpoints que yo les envío, siempre inician la presentación. Aquí abajo tienen la opción de presentación con diapositivas o iniciar presentación, como sea. Esto les va a permitir ver las animaciones y los videos que están insertos en el powerpoint. ¿Estamos? Es mucho más enriquecedor si ven los power iniciando la presentación. Bien, para empezar entonces, los planos y ejes de referencia anatómica son las referencias que se utilizan para estudiar los movimientos del cuerpo humano en las tres dimensiones del espacio. Nosotros estudiamos una carrera en la que nos dedicamos a estudiar el movimiento del cuerpo. Entonces, para poder ubicar el cuerpo en el tiempo y el espacio y poder ubicar los movimientos y para poder entender en qué dimensión del espacio se realiza el movimiento, se utilizan estas referencias, que son planos de referencia anatómica y ejes de referencia anatómica. Vamos a verlos. Los planos de referencia anatómica son algo así como, yo siempre digo, como cristales imaginarios que atraviesan el cuerpo y lo dividen en dos partes. Aquí empezamos viendo lo que es plano frontal o plano coronal. El plano frontal es aquel que divide al cuerpo en dos mitades, una anterior y una posterior. Este plano, digamos que podría semejarse a un cristal plano que divide nuestro cuerpo, que parte nuestro cuerpo de arriba hacia abajo en dos mitades. Una que va a quedar delante del plano y otra que va a quedar detrás del plano. ¿Está bien? Tal como muestra la animación que estamos viendo ahí. ¿Qué movimientos se van a poder realizar sobre este plano? Bueno, todos aquellos movimientos que se realicen, todos aquellos movimientos que el cuerpo realice sin salirse del plano, en pocas palabras. Es decir, sobre el plano frontal, los movimientos que voy a poder realizar sin salirme del plano frontal van a ser siempre laterales. Es decir, si yo me quiero mover sobre el plano frontal, tengo que realizar movimientos laterales. De otro modo, me voy a estar saliendo. Si hago movimientos anteriores o posteriores, y si me inclino hacia adelante o hacia atrás, o si flexiono el codo, o levanto la pierna hacia adelante, estoy sacando mi cuerpo fuera del plano. Y esa no es la idea. La idea es realizar movimientos sobre el plano, dentro del plano. ¿Está bien? Por eso, el movimiento frontal, el plano frontal, o coronal, permite movimientos laterales, como ser abducción, aducción, inclinaciones laterales, del tronco, de la cabeza, etc. Todos movimientos hacia los costados, laterales. Yo siempre pongo el ejemplo, como está aquí aclarado en color amarillo en el texto, siempre pongo el ejemplo de una persona que se encuentra recostada, o apoya a todo su cuerpo en posición bípeda, parado, apoyado contra una pared, la espalda contra una pared. Todos los movimientos que esta persona pueda realizar, sobre... Todos los movimientos que esta persona pueda realizar, estar manteniendo su cuerpo en contacto con la pared, esos son los movimientos que se realizan sobre el plano frontal. Es decir, si yo estoy contra la pared, y levanto lateralmente mi brazo, tocando la pared, manteniendo el contacto con la pared, que está atrás, entonces, ese movimiento se realiza sobre el plano frontal. ¿Sí? Es un movimiento lateral, es un movimiento que mantengo contacto con la pared, como referencia, y me permite mantenerme dentro del plano frontal, esta referencia de la pared. Ahora, si yo me inclino hacia adelante, como les dije, o si levanto una pierna hacia adelante, estoy saliendo del plano. ¿Sí? No es movimiento lateral, no es movimiento que mantiene contacto con la pared imaginaria, con el plano imaginario, entonces sale fuera del plano. No sé si se entiende hasta ahí. ¿Estamos? Entonces, plano frontal, movimientos laterales. En pocas palabras, esa es la síntesis. Plano sagital. Divide al cuerpo en dos mitades, una derecha y una izquierda, tal como muestra la animación o el dibujo. ¿Qué movimiento va a permitir este plano? Movimientos hacia adelante y hacia atrás, o sea, movimientos anteriores y posteriores. Inclinación del tronco, o sea, flexión del tronco, flexión de columna, flexión de cuello, flexión de cadera, flexión de codo, extensión de cadera, extensión de codo, flexión de hombro, extensión de hombro, todos los movimientos que van hacia adelante o hacia atrás, se realizan sobre el plano sagital. Ahora, podemos pensar, uno puede pensar, que si me imagino el plano sagital, así tal cual como me lo muestran aquí en el dibujo, yo digo, bueno, pero si yo estoy haciendo una flexión de hombro, o una flexión de cadera, o una flexión de codo, mi codo, mi hombro, mi cadera, están fuera del plano, porque el plano pasa por el medio del cuerpo. Bueno, acá lo que tenemos que tener en cuenta es que, cuando vamos a estudiar un movimiento, debemos colocar el plano, sobre la articulación que vamos a mover, y que vamos a estudiar. ¿Estamos? Entonces, si yo voy a realizar un movimiento con el hombro, debo colocar el plano sobre el hombro. Si el plano sagital está sobre el hombro, entonces, un movimiento de flexión hacia adelante, se va a realizar sobre el plano. ¿Se entiende? Bueno, lo mismo con los otros planos. Siempre colocar el plano y el eje, el eje lo vamos a ver también, siempre colocar los planos y los ejes, sobre la articulación que se va a estudiar, para poder entender si el movimiento corresponde o no, al plano o al eje al que nos estamos refiriendo. Plano horizontal o transversal, atraviesa y divide al cuerpo por el medio, dividiéndolo, vale la redundancia, en una parte superior y en una parte inferior. ¿Qué movimiento va a permitir este plano? Todos los movimientos que son de rotación. Todas las rotaciones, rotación de tronco, rotación de hombro, rotación de cadera. Todas las rotaciones realizan sobre el plano horizontal o transversal. ¿Bien? Fácil. Acá están los tres planos. Acá están los tres planos. Aquí ejemplos. Movimientos sobre el plano frontal, movimientos laterales, ya dijimos, abducción y aducción de hombro y de cadera. Plano sagital, movimientos hacia adelante y hacia atrás. Flexión y extensión de cadera y de hombro. Plano horizontal o transversal. Movimiento de rotación. En la primera imagen vemos rotación de hombro, en la segunda vemos rotación de cuello. Que se da gracias a las articulaciones intervertebrales de la cervical. Que ya explicamos en el power anterior. Fíjense, qué interesante esto. Que encontré esta imagen para adjuntarla al power, porque está bueno. Esta imagen ejemplifica movimientos que se salen del plano. Es decir, fíjense en la primera imagen que está aquí a la izquierda. Nosotros vemos como... A ver... Para que me puedan seguir... Aquí. Esta imagen. Fíjense que el muñequito está haciendo un movimiento lateral, una inclinación lateral del tronco, siendo que el plano que están mostrando ahí es el plano sagital. Entonces, ahí puedo entender que un movimiento lateral, como inclinación lateral del tronco o de la columna, no coincide con el plano sagital. Lo mismo pasa en este otro ejemplo. Tenemos graficado un plano frontal y una persona haciendo un movimiento anterior, una flexión anterior del tronco. no coincide con el plano frontal. ¿Está bien? O sea, estos serían movimientos que se salen del plano. Es para entender nada más... Para entender nada más qué movimientos se realizan sobre cada plano. Bien. Bueno, los ejes. Vimos los planos, vemos los ejes. Eje longitudinal. Bien. El eje longitudinal lo podemos imaginar como si fuese un bastón imaginario o una línea imaginaria que atraviesa mi cuerpo de arriba hacia abajo. lo atraviesa por el centro del cráneo, va desde el centro del cráneo, ¿sí? Y lo atraviesa todo el cuerpo hasta mis pies. Y lo atraviesa por completo. Entonces, si ese... Imagínense que este eje no solo atraviesa todo mi cuerpo, sino que además es un eje fijo, un eje que no se mueve. ¿Sí? No se mueve ni lateralmente, ni hacia adelante, ni hacia atrás. No se mueve. Solamente puede rotar. Todos los ejes pueden rotar, pero no moverse ni inclinarse hacia ningún lado. No hay forma. Entonces, imagínense que este eje está, no sé, clavado al techo, clavado al piso y además me atraviesa mi cuerpo. Si este eje gira, ¿qué va a permitir? Que mi cuerpo gire. Está rote longitudinalmente. Por eso se llama eje longitudinal. Entonces, los movimientos que va a permitir el eje longitudinal son movimientos de rotación. ¿Está? Si colocamos, acuérdense, si queremos estudiar la articulación del hombro, colocamos el eje sobre la articulación del hombro. Entonces, va a permitir rotación de hombro. Y si lo colocamos sobre la columna vertebral, como está en este gráfico, como está en este dibujo que estoy mostrando, va a permitir los movimientos de rotación de la columna vertebral. ¿Está? Entonces, eje longitudinal, movimiento de rotación. Bien. Eje antero-posterior. Este eje atraviesa el cuerpo de adelante hacia atrás. En el gráfico que estamos viendo aquí, lo atraviesa a la altura del ombligo, más o menos del abdomen. ¿Sí? Este eje va a permitir todos los movimientos que son laterales. Otra vez, imaginamos que el eje atraviesa el cuerpo y que el eje no se mueve, solamente puede rotar. el eje está, no sé, a ver, el eje, estamos entre dos paredes, el eje está clavado a una pared que está delante nuestro y está clavado a una pared que está posterior a nosotros, atrás, y a su vez el eje nos atraviesa. ¿Qué movimientos va a permitir? Movimientos en los que nos movamos lateralmente, ¿sí? Como si estuviésemos haciendo una media luna, como si estuviésemos girando hacia un lateral, hacia un costado. ¿Está? Ahora, si yo pongo el eje antero-posterior, lo pongo en el hombro, me va a permitir movimientos de abducción y aducción. Si lo pongo en la cadera, abducción y aducción de cadera. Si lo pongo en el hombro, abducción y aducción de cadera, de hombro, o escapulomeral. Si lo pongo en la rodilla, me va a permitir flexión y extensión. No, perdón, mentira, ahí me equivoqué. En la rodilla no se puede hacer abducción y aducción. No existe. En la rodilla no produciría ningún movimiento. ¿Estamos? Podemos tomar como ejemplo la columna vertebral, inclinaciones laterales, podemos tomar como ejemplo la cadera, abducción y aducción, podemos tomar como ejemplo el hombro, abducción y aducción de hombro. ¿Está? Esos ejemplos podemos tomar. Entonces, eje antero-posterior, movimientos laterales, como marqué en color rojo. Eje transversal, este atraviesa el cuerpo de un lateral al otro, a la altura, bueno, en el gráfico está a la altura de la cadera, más o menos. Atraviesa el cuerpo de un lado al otro y va a permitir movimientos anteriores y posteriores, o sea, hacia adelante y hacia atrás. Como ser, por ejemplo, como les puse el ejemplo, hay un rol bolita, un mortal hacia adelante o hacia atrás, lo que sea. Un mortero, un flip flag. ¿Está? Como es otra, en este caso, nos imaginamos, igual que en los dos casos de los ejes anteriores, nos imaginamos que el eje atraviesa nuestro cuerpo y no se mueve. El eje no se puede mover, acuérdense de eso. Solamente puede rotar. ¿Sí? Atraviesa, supongamos que tenemos dos paredes a nuestro costado, el eje está inserto en las dos paredes y a su vez atraviesa nuestro cuerpo. Entonces, como ese eje solamente puede rotar, va a permitir movimientos nuestros hacia adelante y hacia atrás. ¿Sí? Movimiento de nuestro cuerpo hacia adelante y hacia atrás. Si colocamos el eje en la articulación del hombro, nos va a permitir movimientos de flexión y extensión. ¿Bien? Entonces, eje transversal, movimiento hacia adelante y hacia atrás, o anteriores y posteriores, flexiones y extensiones. Bien, aquí hay ejemplos. Eje longitudinal, el piro, el piro, no, perdón, piro, es un giro de danza, está, podemos imaginar que está la bailarina que está haciendo el giro, como es, desde su cabeza hasta su pie, que es el eje de giro, desde su cabeza hasta su pie tiene un eje longitudinal que la atraviesa y que permite que gire de esa manera. ¿Estamos? Eje transversal sería, por ejemplo, una vuelta atrás en barra fija, como puse el ejemplo ahí, un rol bolita hacia adelante, un rol bolita hacia atrás, un mortal hacia adelante, hacia atrás, un flic-flac, un mortero, y todo eso sería el movimiento sobre el eje transversal. Aquí es bien fácil entender el movimiento porque fíjense que el eje lo podemos ver. En este ejemplo, el eje es la barra. La barra fija sobre la que la persona está haciendo un giro hacia atrás, ese es el eje transversal. ¿Sí? O sea, digamos que lo podemos imaginar al eje, ¿no? Y en el último ejemplo que es el eje antero-posterior, la media luna. Si tuviésemos el eje atravesándonos de adelante hacia atrás, podríamos realizar una media luna, por ejemplo. Bien, ejemplo de movimiento sobre el eje antero-posterior y plano frontal. Algo que no les había comentado, pero que igual lo tenemos que ver porque está ahí, está acá en el power, es que todos los planos se corresponden con un eje y todos los ejes se corresponden por un plano. Es decir, como en este caso, por ejemplo, si un movimiento se realiza sobre el eje antero-posterior, se va a realizar también sobre el plano frontal. ¿Se entiende? Aquí otro ejemplo, fíjense, si un movimiento, bueno, lo mismo, eje antero-posterior y plano frontal para el caso de la abducción de cadera. ¿Estamos? Aquí, lo único que habría que cambiar es el lugar donde se coloca el eje. El eje debería colocarse sobre la articulación de la cadera para entender el movimiento de abducción de cadera. ¿Estamos? Aquí, fíjense, otra variante, este es otro plano y otro eje. Aquí tenemos plano sagital y eje transversal. Entonces, la flexión de rodilla, que es lo que estamos mostrando acá, flexión de rodilla y flexión de cadera, movimiento anterior y posterior y de flexión extensión, son movimientos que se realizan sobre el plano sagital y a su vez se realizan sobre el eje transversal. Entonces, los movimientos que se realizan sobre el plano sagital se corresponden con los movimientos que se realizan sobre el eje transversal. Es decir, siempre un plano se corresponde con un eje. Si hay un movimiento lateral, se va a realizar siempre sobre el plano frontal y sobre el eje antero-posterior. Si hay un movimiento anterior y posterior, como la flexión extensión de cadera o de rodilla, siempre se va a realizar sobre el plano sagital y sobre el eje transversal. como se ve aquí. ¿Estamos? Y por último tenemos el ejemplo de el eje longitudinal y plano transversal o plano horizontal. ¿Estamos? Entonces, todos los movimientos de rotación que se realicen, que se van a realizar sobre el plano transversal o horizontal, se van a realizar sobre el eje longitudinal. También. Bien. Antes, a ver, antes que sigamos, vemos acá plano, fíjense, este es el tema del plano transversal. antes de llamarlo plano transversal, es preferible que lo llamen plano horizontal. ¿Por qué? Porque ya hay un eje que se llama transversal y ese eje no tiene otro nombre. Este plano se llama horizontal o transversal. Entonces, le podemos llamar plano transversal, mejor. Plano horizontal. Para no confundir con el eje transversal que es, tiene el mismo nombre. ¿Estamos? Entonces, le podemos llamar horizontal o transversal. Pero, lo ideal podéis llamarlo horizontal para no confundir con el eje. Bien. Bien. Aquí está lo que les decía recién, fíjense, cada plano se corresponde con un eje. Plano frontal con eje anterior o posterior, plano sagital con eje transversal, plano horizontal con eje longitudinal. Bien. Cada plano tiene un eje que le corresponde. Bien. Todos los movimientos como le puse ahí, todos los movimientos que pertenecen a un plano pertenecen al eje que le corresponde también. Y todos los movimientos que pertenecen a un eje pertenecen al plano que le corresponde a su vez. Entonces, si en una evaluación se le pregunta sobre qué plano y sobre qué eje se realiza un determinado movimiento, si yo no me acuerdo el plano, por ejemplo, pero sí me acuerdo el eje, o sí entiendo sobre qué eje se realiza pero no sobre qué plano, entonces me tengo que poner a pensar a qué plano corresponde con el eje que yo sé. ¿Estamos? Y de esa manera puedo darme cuenta cuál es el plano al que corresponde el movimiento. Bien. Bien, hay buen dato, me había olvidado de esto que anoté. Los ejes siempre son perpendiculares a los planos que le corresponden. ¿Está? O sea, si yo me imagino el plano, por ejemplo, el plano frontal, el eje va a ser perpendicular, o sea, y lo va a atravesar al plano. ¿Estamos? Como si es el plano frontal, el eje va a ser anterior posterior. Si es el plano sagital, el eje va a ser transversal. Si es el plano horizontal, ¿sí? El eje va a ser longitudinal. O sea, el eje siempre es perpendicular al plano, lo atraviesa. Bien. Aquí tenemos las combinaciones plano frontal, eje anterior posterior, plano sagital, eje transversal, plano horizontal, eje longitudinal. Y aquí tenemos el cuadrito donde se aclaran las relaciones. ¿Sí? Fíjense, sobre el plano frontal y sobre el eje anterior posterior se realizan movimientos laterales de abducción, aducción e inclinaciones laterales. Sobre el plano sagital, el eje transversal, se realizan movimientos hacia adelante y hacia atrás, como la flexión y la extensión. Y sobre el plano horizontal y el eje longitudinal se realizan movimientos de rotación. Bueno, esto no, porque lo estamos haciendo virtual, así que no le voy a poder hacer pasar al frente. Hasta ahí nomás. A ver... Bien, hasta ahí nomás. Video cortito. Espero que entiendan. Si no, me preguntan cuando tengamos la clase. Gracias. 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 Gracias.